Es el número uno, es de tres, es el balón de oro en nuestra historia, es cristiano. En la fuerza ahora soy el único, único. Yo era un hombre normal, hasta que me rompí las reglas, mi vida destruyó mi vida. Mi vida destruyó mi vida. I walk awake, scream my mind, I shout the ground shakes, how much can I take, my mind will break, will it break, can I take, can I be your superhero, superhero. Can I be your superhero, superhero. 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 Can I be your superhero. 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 Can I be your superhero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!